¡Buenos días niños! Hoy día tenemos lo que es el repaso para su examen. Las preguntas del examen están sencillísimas, solo dentro de lo que son órganos celulares y clasificación de células. Así que les deseo una muy muy buena suerte y además que puedan comprender el pequeño repaso que les voy a dar. Esto solo es un repaso, no es para que ustedes lo pongan en su cuaderno y nada de eso más que todo es para que les ayude a estudiar. ¿Sí? Bueno, entonces comencemos con el primer tema, órganos celulares. Yo ya les expliqué que nuestra célula, y también ustedes ya me dijeron a mí mediante sus exposiciones, que la célula es, ¿qué cosa? Lo más fundamental de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cada célula va a tener dentro de ella muchas, bueno, las células como si fuera una máquina en general, y dentro de ella tiene muchas maquinitas que le ayudan a sobrevivir y a hacer todas sus respectivas funciones. Y esas maquinitas pequeñitas nosotros las llamamos organeros. Es como que la célula tiene sus órganos dentro de cada uno, y cada órgano está especializado a hacer cosas diferentes. Entonces, vayamos. Primero, la célula tiene ribosomas. Acá les presento un ribosoma, es así gordito, bonito, parece un 8. ¿Ya? Y él se encarga de qué? De sintetizar proteínas. Ya les dije, las proteínas son mensajes transmitidos de una célula a otra. ¿Sí? Pero si son mensajes, entonces, ¿cómo vamos a descubrir esos mensajes? Pues sintetizándolos. ¿Eso qué quiere decir? Que los ribosomas se van a encargar de describir los mensajes que tiene la proteína. Y la escribe y la pasa a otra, a otra ribosoma. Y así, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, simplemente se encargan a los ribosomas de qué? De sintetizar proteínas. No se olviden de sintetizar proteínas. Vayamos a lo que es mitocondrias. Una mitocondria se considera la central energética de la célula. Emplea oxígeno y realiza la respiración celular. Miren, este es una mitocondria. Pero, ¿por qué se considera la central energética? Porque produce ATP. Y en producir ATP va a despedir oxígeno. Y ese oxígeno va a hacer que la célula respire, porque la célula también respira. Necesitamos nosotros oxigenar cada célula de nuestro cuerpo. Y para eso vamos a necesitar lo que son las mitocondrias. Son muy importantes. Y no se olviden, se considera nuestra central energética. Porque ahí hacemos, ¿qué? ATP. ¿Y qué es el ATP? La energía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasemos a lo que son lisosomas. Dicen que se encarga de digerir las sustancias ingeridas por la célula. Este es un lisosoma. Claro que acá está muy grande, ¿verdad? Porque de verdad es chiquititito. Porque existen muchos lisosomas en una sola célula. ¿Sí? Pero se encarga de digerir. Sí, es como su estomaguito. ¿Qué pasa? Que la célula absorbe sustancias. De todos lados absorbe oxígeno, absorbe sales, absorbe minerales. Y todo eso no lo tiene solo ahí. También lo digiere. Lo digiere y lo procesa. Y luego recién lo manda a diferentes partes de ella misma, de la misma célula, para que se aprovechen esas sustancias. ¿Sí? Así que no se olviden. Un lisosoma es como el estomaguito de la célula. ¿Sí? Porque se encarga de qué? De digerir las sustancias. Vayamos a las vacuolas. Las vacuolas son las más pequeñas y las más simples. En verdad yo lo he dibujado acá como un redondito. Pero imagínenselo ustedes en su cabecita como un globito. ¿Pero esos globitos de carnavales? ¿Y para qué sirven esos globitos de carnavales? Ah, para llenarlos y poder lanzar agua entre ustedes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo no le pongo agua, le pongo harina? Entonces creo un juguetito. ¿Pero qué pasaría si soy muy travieso y le pongo, qué sé yo, a un globo limpiecito, le pongo refresco y le abro un huequito? Ah, entonces sería como mi chisguetito, ¿verdad? Entonces, ya les dije, cuando ustedes escuchen vacuolas se van a acordar de un globo. Entonces, ¿pero por qué de un globo? Ah, ya, porque son bolsas usadas por la célula para guardar agua y sustancias. Como les dije, guardan agua, pueden guardar harina, pueden guardar cosas, guardan sustancias que tiene la célula. Vayamos a los cloroplastos. Pero en los cloroplastos, miren, todos se dibujaban más o menos, negro, azul, azul, y en cloroplastos se dibujaban verde. ¿Por qué será? Porque son típicos de los vegetales. ¿Pero por qué son típicos de los vegetales? Porque se encargan de realizar la fotosíntesis, y la fotosíntesis es la respiración y nutrición vegetal. Se encargan de absorber rayos de sol, absorber CO2, y eso convertirlo en sus nutrientes. Entonces, esos son los únicos de los orgánicos celulares que ahorita les estoy explicando, que son de la célula vegetal. Todos los demás también los encuentras, algunos en vegetal y en animal, no hay ningún problema, pero los cloroplastos son únicos de las células vegetales. Vayamos a lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es así, es uno de los más grandes dentro de la célula, además del núcleo, uno de los más grandes, y se encarga de modificar, exportar y almacenar proteínas. Por eso es que dibujé acá redonditos. Entonces, cuando llega una proteína nueva, y ya ha sido sintetizada, se va a pegar al, ¿qué cosa? El aparato de Golgi. Cuando una ya ha sido transcrita, también va a estar ahí, porque se encarga no solo de modificar, de exportar, sino también de almacenar. Todas las proteínas que lleguen a la célula van a pasar sí o sí por el aparato de Golgi. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema. Y el siguiente tema es clasificación de las células. Ustedes ya saben que las células no son todas iguales, ¿verdad? Sí, pero ustedes dirán, este, claro, mis, hay las procariotas y las eucariotas, las células y las animales y los vegetales. Sí, pero no estoy hablando usualmente de eso, estoy hablando. Bueno, supongamos, en nuestro cuerpo tenemos muchas clases de células, ¿verdad? Porque no es lo mismo mi ojito a mi piel, o a mis encías, o a mi cabello, o a mi lengua, ¿verdad? Cada cosa es distinta. Entonces, sería imposible que todas las células fueran iguales. Es como ver un ejemplo. Supongamos, nosotros tenemos nuestra casita. Díganme, ¿de qué están hechas las paredes? De cemento, de ladrillo, ¿verdad? ¿De qué está hecho? Bueno, ¿en qué nos sentamos? ¿En unas sillas hechas de cemento? No, están hechas de madera o de plástico, diferentes cosas, ¿verdad? ¿En qué cocinamos? ¿En el mismo, en el techo, en la pared? No, ¿verdad? Cocinamos en una cocina. ¿Pero qué usamos? ¿Prendemos nuestra pared y eso hace fuego? No, usamos gas. ¿Ven? Cada cosa en nuestra casa está hecha con materiales distintos. Porque cada material tiene una función distinta. Es igual para nuestro cuerpo. Tenemos muchas y diferentes células. Infinidad, infinidad de células. Pero, las podemos clasificar en un cierto rango, más o menos. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Ah, las podemos clasificar según su forma. También hay según su origen. También hay según su función. Pero, por el momento, las vamos a clasificar según su forma. Y según su forma, podemos encontrar cuatro. Solo cuatro mil, sin... Tenemos tantas partes distintas. Cada una se divide en muchas más partes. Pero, por el momento, es necesario que ustedes aprendan esto. La primera. Aplanadas. ¿Qué quiere decir aplanadas? ¿Qué es cuando ustedes escuchan aplanadas? Algo plano. Algo simple. ¿Verdad? Entonces, dice. Son células que pueden ser simples o estratificadas. Estratificado quiere decir algo un poco más complejo. ¿Sí? Entonces, como les estaba diciendo de su casita. Supongamos, tienen una pared. ¿Y alguien ha visto cómo se construye una pared? Tal vez sí. Tal vez no. Hacen una hilera. Y que se hileran una fila. De la trilla. Una a continuación del otro. Eso sería simple. Si solo hicieran una a continuación del otro. Pero si lo hacemos estratificado, sería una a continuación del otro. Y encima de eso, una a continuación del otro. Y encima de eso, otro y otro. Y así construimos una pared. Pero, por ejemplo. Las simples están en nuestra piel. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que a ver, agarren su piel? Es delgadita y la podemos jalar. Porque es delgadita. Pero, a ver. Intenten... Ya sé. Un estratificado es la pancita. Pero, mi, no puedo meter mi mano y agarrar mi pancita. Pero tal vez hagan un experimento un poco travieso. Pero con el consentimiento de su mamá. ¿Qué quiere decir? La próxima vez que su mamá compre pancita para cocinar. Porque es muy rica. Ustedes vayan e intenten agarrarla. Va a ser gruesa. Ustedes van a querer sostenerla. Y es como sostener todo. Vallejo se podría decir. Eso es estratificado. Porque tiene una capa encima de otra capa encima de otra capa encima de otra capa. Y así sucesivamente. Entonces existen las simples y las estratificadas. Pero estas son las aplanadas. Las que van, como les digo, en capas. Una encima de otra. ¿Sí? No es tan difícil. ¿Verdad? Vayamos a la siguiente. Esféricas. Su mismo nombre lo dice. Pero les vamos a decir aquí. Tienen forma globular. Pero globular. Sí, de redondito. Como una pelotita. Y pueden estar por sí solas. O también pueden estar en grupos. O sea, mis... Una pelotita al lado, del otro, del otro, del otro, del otro. Y hago una pared. Imagínense ustedes. ¿Podrían hacer una pared de pelotitas? No, ¿verdad? Porque no es muy estable. Estas células pueden estar solas. O en grupos. Pero para realizar una función en específico. Un ejemplo de una célula que puede estar sola. Es el lópeo. Es redonda. Y simplemente pasa. Ve una trompa del falopio. Transita por el útero. Y pasa a otra trompa del falopio. Y algún día pues se muere, ¿no? Exactamente. Dentro de 28 días se muere. Su función cual es simplemente llevar información genética. De un lado a otro. Pero ¿para qué hay una información genética? En verdad lleva información. ¿Para qué? Para juntarla con otra información genética. Y así poder crear a un individuo. Pero ¿para crear un individuo se necesitará más de un óvulo? No. Si se necesitarán dos óvulos vamos a crear dos individuos. Tres. A tres. Y así sucesivamente. Entonces el óvulo puede hacer su función solito. Pero por ejemplo. El glóbulo rojo. ¿Por qué lo he dibujado? Me es tan chiquito. Ni siquiera se ve. Parece un puntito. Porque prácticamente así es su tamaño. Un glóbulo rojo es muy pequeñito. Y un glóbulo blanco es casi diez veces su tamaño. En verdad son cerca de 6.5 veces su tamaño. Pero pongámoslo redondeando diez veces su tamaño. Un glóbulo rojo ¿de qué se encarga? Se encarga de agarrar el oxígeno. Imagínense que es un Pac-Man. Ustedes conocen ¿verdad? Una pelotita con patitas y manitas. Pero en vez de imaginárselo amarillo imagínenselo rojito. Este Pac-Man se va a encargar de levantar un poco de oxígeno. Supongamos que este es el oxígeno y yo soy el Pac-Man. Me voy a encargar de levantar el oxígeno y llevarlo de un lugar a otro. ¿Pero por dónde? Tengo que llevarlo por un caminito. Y esos caminitos son las venas y las arterias. Esos son mis caminos. Es por ejemplo cuando ustedes van a algún sitio ¿por dónde caminan? Bueno, se suben a un carro y el carro va a seguir una ruta. Esa es una pista ¿verdad? Igualito con el glóbulo rojo. Se va a encargar de llevarlo por un camino que son las venas y las arterias. Lo va a llevar hasta cierto lugar. Va a dejar el oxígeno y luego va a agarrar CO2. Dioxido de carbono. Y lo va a llevar a otro lado. Y de eso se encarga el glóbulo rojo. Solo se encarga de llevarlo. Mientras que... ¡Ah, ya! Pero algo más. ¿Ustedes creen que con solo un glóbulo rojo nuestro cuerpo entero está oxigenado? No. Entonces necesitan ir de muchos en muchos. Miles y miles de glóbulos rojos caminan todos al mismo tiempo llevando su oxígeno y traendo a Dios. Es decir, es de carbono. Pero esto lo hace cada uno. Pero lo pueden hacer en conjunto. ¿Entendido? El glóbulo blanco es más grande. Pero el glóbulo blanco ¿de qué se encarga? También caminar ahora los glóbulos rojos porque su misión es caminar por las venas. En verdad es caminar por todo nuestro cuerpo. Pero ¿para qué mis glóbulos rojos o glóbulos blancos? El glóbulo blanco cuando ustedes piensan en blanco piensan en salud. Algo así ¿verdad? Es igual. Un glóbulo blanco son como los doctores. Dentro de nuestro cuerpo. Cada vez que ellos sientan una alarma de una bacteria, un microbio, un virus, una infección. Cualquier cosa que pase dentro de nuestro cuerpo. El glóbulo blanco va a ir corriendo, corriendo, corriendo y lo va a matar. De eso se encarga. También hay muchísimos más. El macrófago, los linfocitos T, los linfocitos G, pero eso hablaremos mucho después. Vayamos con lo que son las poliédricas. Y como se acuerdan, hace un momento les dije, hay órganos específicos para células vegetales, también hay formas específicas para células vegetales. En este caso son las poliédricas. Son células vegetales, ya que tienen una forma definida. Usualmente, las células animales no tienen forma definida. Son como un globito, algo así. Aquí es donde estamos definiendo su forma. Entonces, las células vegetales sí tienen forma, porque tienen una pared celular mucho más fuerte que la célula animal. Entonces, tienen una forma más o menos como de un panal de abejas, algo así. Y por eso se les dice poliédricas. Por eso es que lo dibujo acá. Esta es una célula vegetal. Vayamos a lo que son células estrelladas. Las células estrelladas, su mismo nombre lo dice, tienen forma de estrella. Y la única célula estrellada es la que nosotros tenemos en nuestro cerebrito. Y son las neuronas. ¿Pero para qué nos sirven las neuronas? Las neuronas nos sirven para mandar información. De una neurona a otra, de una a otra, y de una a otra. Las neuronas son pequeñísimas, ni siquiera las puedes ver. O sea, si tuvieras un cerebro en la mano, no la vas a poder ver a menos que tengas un microscopio digital. Y entonces, aún así, sería un poco difícil de verlas. Entonces, imagínense, están chiquititas y pasan información de un lado a otro, de un lado a otro. Tenemos casi 100 millones de neuronas que se encargan de pasar la información de un lado a otro. Pero simplemente sirven para eso. Y por eso es que tienen esta forma estrellada, porque a ellas se pueden conectar más neuronas de todo lado. Bueno chicos, espero que les haya servido este pequeño repaso. Y ahora les voy a dar un pequeño alcance para la siguiente clase. Bueno, como ya no nos vamos a ver hasta la siguiente semana, lo que les voy a pedir, sé que ya, sé que no hay tareas, sí lo sé. Pero el viernes, que ya termina el examen, el sábado y domingo, pueden ir haciendo esto para mi curso. Y porque necesito que a la siguiente ya me van a enviar también esto, ¿sí? O sea, el martes que nos toquen. ¿Cuál es? La tercera unidad, porque ya estamos comenzando el mes de mayo. Van a poner eso, van a hacer su carátula. Tercera unidad, valor del mes, gratitud. Y ponen ahí, grandecito. El que da, no debe volver a acordarse. Pero el que recibe, nunca debe olvidar. Debajo de eso vamos a hacer la confesión del mes. De hecho, ya saben que así se saluda, ¿verdad? Entonces, la confesión del mes, pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Corintios 15, 57. Bueno, chicos, buena suerte en su examen. Espero haya quedado todo claro. Gracias.